Sí, la verdad que es una escuela que tiene 50 años, no es poco. 50 años y es una escuela que echa por muchísima gente que pasó por aquí. Obviamente que es una escuela muy diferente esta a la de entonces, pero en el año 1968 un grupo de vecinos y la Administración de Parques Nacionales empezaron con toda la gestión para que esté la escuela técnica. Acá hay una publicación del territorio donde salía, se creará una escuela, la primera escuela técnica en Puerto Iguazú. Éramos Escuela Nacional de Educación Técnica en ese momento. Después en el año 93 pasamos a ser Escuela Provincial de Educación Técnica porque Escuela Provincial de Educación Técnica número 4, porque el orden era de acuerdo a la creación. Entonces la escuela 1 y la 2 eran las EPET 1 y 2 de Posadas, la EPET 3 de Oberá y la EPET 4 de Iguazú. ¿Costó un poquito dejar la ENET, directora? Costó mucho porque estábamos tan acostumbrados al manejo con el que entonces era el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, pero yo creo que lo bueno de haber pasado a la provincia fue que vos tenés todo más cerca para solucionar en cuanto a la gestión, es decir, la provincia. Nosotros ahora tenemos esta escuela y todo, gracias a que podíamos, tenemos acá, teníamos a un paso, digamos, para gestionar todo lo que fuera cosas para la escuela, digamos. Y la verdad es que es una escuela que tiene una trayectoria, hemos dado más de 1.800 alumnos egresados a la comunidad. Y lo bueno es que en una época estábamos haciendo la estadística de la cantidad de profesionales que terminaron la carrera, contadores, ingenieros, maestro mayor de obras, arquitectos, licenciados en administración de empresas, muchísimos alumnos que pasaron por esta institución. Por eso no podemos hacer un acto de simple recordación. Por eso hicimos la semana de recordación. Mañana martes se van a exponer fotos desde que la escuela se creó y los invitamos todos los exalumnos para que cuenten una anécdota de aquellas épocas de cada uno de la promoción. Nos encantó que se empiecen a vincular entre las promociones. El día miércoles vamos a hacer una peña a partir de las 19 horas, ya están confirmados muchísimos artistas. Y la idea es venir, compartir unas empanadas, escuchar música y charlar, y bueno, reencontrarnos todas las promociones de años anteriores. Y el día jueves es la gran maratón organizada por todos los profes de educación física. Están a full trabajando. La idea es hacer un precalentamiento, acá que los chicos nuestros tengan un desayuno y después largar la gran maratón de la EPED 4, para que ahí vengan los egresados, vengan la comunidad, todas, porque en realidad nosotros tenemos muchísimos alumnos que no terminaron, pero que hicieron acá en una época, yo me acuerdo que hasta tercero o cuarto año se quedaban acá para tener toda la base de la EPED y después terminaban porque iban a seguir medicina. Bueno, por ejemplo, el caso de Gustavo Smith, que es médico, él hizo acá y después terminó en otra institución. Pero tenemos muchísimos ex-alumnos que han pasado por esta institución. Así que la idea es que para esa maratón invitar a toda la comunidad para que se sumen los festejos de los 50 años de la EPED. Y el día viernes es el acto que lo vamos a hacer a las 19 horas con el fin de que todo el mundo pueda asistir, porque si hacíamos de mañana, no toda la gente, gente que trabaja y todo. En cambio, las 19 horas, pensamos ahí que era un mejor horario consensuado con todo. Desde el año pasado los profesores vienen trabajando para que toda esta semana vamos a inaugurar un monolito también en donde uno de los... en una de las partes del monolito va a haber una caja donde queremos que los alumnos pongan qué esperan de la escuela dentro de 25 años. Y que se abra dentro de 25 años, cuando la escuela cumpla 75 años, para ver qué expectativas tenían los alumnos de la escuela. Así que bueno, todo este trabajo que estamos haciendo, tenemos que agradecer mucho a la municipalidad que nos está ayudando, la verdad que muchísimo. Tenemos exalumnos como Osvaldo Florentín, que es secretario de Obras Públicas y es exalumno y aparte es docente de la escuela. Está colaborando con el monolito. Están colaborando todo, exalumno como Benítez, bueno el famoso negro Benítez que le dicen mis colegas aquí, que él está haciendo eso. Con la gestión de Gerardo Coronel que hicieron todo, tuvieron toda la idea de hacer ese monolito y me parece excelente, me encantó. Así que bueno, los esperamos a todos, los invitamos a todos a que nos acompañen en este evento tan importante. ¡Gracias!